En las profundidades del mar hay una junta secreta Los peces ya no saben que hacer con tanta mugre en el agua Opina el tiburón hay una forma de poder evitarlo Tenemos que buscar otro lugar para poder habitarlo Ya lo sé, dijo un pez Voy a ver si hay un lugar en la tierra Pobre, pobre pez, ¿cómo la ves? Cuando llego hasta la costa, estaban peores las cosas Pobre, pobre pez, ¿cómo la ves? Después de ir tan contento, se regresó sin aliento La historia que yo aquí les conté no es solo una fantasía Si no aprendemos esta lección nos va a pasar algún día Pobre, pobre pez, ¿cómo la ves? Cuando llego hasta la costa, estaban peores las cosas Pobre, pobre pez, ¿cómo la ves? Después de ir tan contento, se regresó sin aliento Si queremos ver, vivo este pez No contamines ahora Cambiamos juntos la historia No contamines No contamines No contamines No contamines No contamines Gracias.